No es batalla, no es batalla Ayúlame el padre Me agradecí la cumplir todo lo que he hecho en mi vida Me agradecí la cumplir todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se nos lleva a él Todo lo que tengo se nos lleva a él Todo lo que tengo se nos lleva a Cristo A su nombre, a la maldilla Batalla no es batalla Y no viene una noche No hay las caloras Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no me viene una prueba, si no te crees, hasta allá no es batalla En la batalla, en la batalla, en la batalla No nos quitamos en la batalla En la batalla, en la batalla En la batalla, en la batalla En la batalla En la batalla, en la batalla En la batalla, en la batalla Levanto mis manos En la batalla, en la batalla En la batalla, en la batalla Agradecerte Qué bueno que has sido conmigo Bendito Levanto mis manos Bendito Qué bueno que has sido conmigo Bendito Gracias 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 Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Ven, ven Te alabo rey Te alabo mi Cristo Aleluya Te alabo Llevando mis manos Para agradecerte Qué bueno que has sido conmigo Para agradecerte Qué bueno que has sido conmigo Bendito Llevando mis manos Para agradecerte Qué bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por bendecirme Gracias Jesús 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 Mi Señor Gracias Jesús 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 Jesús Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Me ha dado la paz, me ha dado el perdón, ahora soy feliz. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Me ha dado la paz, me ha dado el perdón, ahora soy feliz. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó. Gracias Señor, ahora estoy en mis padres, gracias Señor, un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Me ha dado la paz, me ha dado el perdón, ahora soy feliz. Un día Jesús llegó a mi ser, ahora soy feliz. Me ha dado la paz, me ha dado el perdón, ahora soy feliz. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están listos! Vamos a asegurar tiempo 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 No quiero más poder No quiero más poder No quiero más poder No quiero más poder Maradilla Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Y qué felicidad Queremos más poder Listo, mi Cristo No me voy contigo A las mandones Yo te alabaré Listo, mi Cristo No me voy contigo A las mandones Yo te alabaré No te alabaré Estar en este mundo Yo lo sentí, no me reservan En mí es tu poder, en mí es tu poder En mí es tu poder, en mí es tu poder En mí es tu poder, en mí es tu poder En mí es tu poder, en mí es tu poder Auméntame la fe, auméntame la fe Auméntame la fe, Señor Auméntame la fe, auméntame la fe Auméntame la fe, auméntame la fe En mí es tu poder, en mí es tu poder Auméntame, ayúdame, ayúdame Auméntame, ayúdame con tu poder Auméntame, ayúdame con tu poder Así, 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 así Auméntame la fe, auméntame la fe 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 Y él está aquí, y él está a mi lado Y él está a tu lado, y él está a mi lado Y él está a tu lado Así, 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 así se alabaló Así, 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 así se alabaló Así, 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 así ¿Vamos el toque? Tanto que teníamos, tanto Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, 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 así se alabaló Así, 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 así Así, así, así La chanza de dos 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 Así, así, así Así se alabaló Así, así, así Así se alabaló Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder La gloria de Dios Y él está aquí, y él está aquí, y él está a tu lado, y él está a mi lado Y él está a tu lado, y él está a mi lado, así, 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 así será a mi lado Así, 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 así será a mi lado Así, 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 así será a mi lado Así, 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 así será a mi lado La gloria de Dios La gloria de Dios Y él está aquí, y él está aquí, y él está a mi lado Y él está aquí, y él está a mi lado un poquito más simple tal vez y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, y él está a mi lado, y él está a tu lado y él está a mi lado, y él está a tu lado, y él está a mi lado Ganta una vuelta va, hasta que acabe, venimos otra vez. Ganta una vuelta va, hasta que acabe, venimos otra vez. Música 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 Música